¡Hola chicos! ¿Cómo están? ¿Qué onda Wolfies? ¿Cómo están? Hoy vamos a entrar al Minecraft, va a ser el primer día Primer día estamos desnudos Y en nieve Tengo frío y miedo Aquí estamos a Lerio y estamos en el mundo Wolfie Porque van a ser manadas Y esto de ser manadas Es porque lo vamos a jugar con seguidores Para que hagan su pueblito Junto al nuestro, ¿verdad? Así es Ok, pues ya sabes que comience la aventuration Adorle, 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 adorle ¡Vámonos! ¡Eres una basura! ¡Ah, vaya ya! ¡Madre la puta! ¿Qué coordenadas son? Yo tengo 104, 71, menos 47 ¿104, 71? ¿Cuándo estás tú? ¿Cuándo estás tú? Ajá Menos 16, 67, 14 ¡No! ¡Ay, no mames! ¡No manches! No, voy a llegar mañana A ver, no hay forma en que me puedas teletransporte Sí, ya estás aquí en mi mundo No, sí, ya sé que ya estoy aquí, pero Eh... Verde No Operador Ok, bueno, me dieron cositas Sí Cositas para... Seguramente hacerme una barca Porque, güey, estoy en una isla Estoy en nieve, güey Yo también estoy en nieve Ah, ok Ok, ok, ok A ver, otra vez repíteme tus coordenadas Menos 4, 67, menos 6 O sea, ¿este es tu mundo o este es un mundo nuevo? No, este es un mundo nuevo Un mundo ideal El que cree ahorita, ahorita Ajá Ah, ok, estamos igual, estamos igual Eh... a ver ¿Dónde...? A ver, ¿dónde estás tú? A ver, ya vi tu ubicación 140 y... Ah, no, no No creo que nos tardemos tanto, mira No, creo que no No, por eso digo 46, 152 Ahí está, ahí está disminuyendo Voy para allá Ah, voy... voy rápido Eh, ¿pero cuál es el tuyo? 112, 110 Ah, ya te vi Yo también, ya, ya, ya No, no es cierto, no eres Sí, 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 sí Sí, sí, aquí estoy Ah, bueno El Wolfie Estuvo tan mal No ¿Eh? ¿Dónde estás? Ya, ya ¿Eh, mira? ¡Ay, oye! Este, pues mira Vámonos Donde no haya frío Ajá Y más que nada, este, vamos a agarrar madera, güey Porque para la caza De preferencia Por si llega algo, güey Ah, sí Por tener madera y comida Ok Eh, ¿te quieres encargar de la madera y me lanzo a cazar? Ándale Qué bueno, que más hay que cazar, güey Este Bueno, ya tengo O sea, todavía falta la piedrita de este rollo Ajá Sí, o al menos conseguir Eh, lana para algunas camas ¿Por qué esas te las regalan? ¿Eh? No, conseguir este Lana para las camas Ah, sí, sí, sí Si ves ovejas, pues ahí ya Ya Me eché una Ay, perro Eh, para que veas O sea, porque aquí no vamos a estar O sea, puedes matar las vacas Los pocos que te salgan Porque Se extinguieron las vacas Ay, me caí Ah, sí, 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 sí Mirá, mirá, mirá Si ves que apenas acabamos de entrar Y te quieres morir Yo me quiero morir, Simón ¿Y qué? ¿De qué es este El podcast o de qué? Pues es como Como cultura pop O sea, como Las películas que están saliendo Seres que están saliendo Ah, en general Ajá Oye, ¿qué es eso? ¿Eso es como un gato? Como un mapache Caray, eso es nuevo Güey, no estoy acostumbrado A estas texturas, ¿eh? No, ni yo Te lo juro No, no sé qué sea Si un, no sé lo otro que sea Pero Lo dejaré ir Esto es feo Lo dejas fea Sí, entonces como que ahí Ahí andan En eso Yo iba a iniciar uno de anime Pero al final Hubo ahí algunos detalles Con quien lo iba a hacer Que ya Ajá Me cayó otra vez Ya no me gustó Y Ajá Pues está como en pausa Todavía está como en veremos A ver si se arma o no Pues eso Está en pausa Está como que Si lo hacemos Hay que checar unas cosas Como todo, ¿no? Ajá Pero tú ya llevas rato Aquí en Twitch, ¿no? Pues un ratillo O sea Ajá Dejé Lo dejé un rato Porque O sea, tuve ahí como que Más cosas que hacer Chamba y demás Claro Pero Sí, ahorita como que ya Reanudé Pero sí Sí se sintió el bajón Ya había más banda Que caía Y así Ah, bien Ahorita pues Lo dejé Como cuatro meses Por ahí Oye, ¿qué es eso? Algunas cosas Ajá Y también me moví de horario Y cosas así Entonces Sí, como que Empezar de cero Sí, güey Es que Bueno, mi chat obviamente No conoce Porque realmente Apenas le estoy dando Pero si hubieran Hubieran llegado A inicios de pandemia Más o menos Híjole Los juegos que nos hacíamos En Among Us Que era lo más Ah, sí En ese entonces Era lo más genial Que podía haber O sea, neta Se hacían las buenas Las buenas riñas Sí, sí Sí, sí Se ponía muy bueno Como que les pasó De modo, no sé Y ya se dejó De armar Pues sí, ya Among Us Este Se ganó su premio Y bye Sí Ahorita pues Algo que no ha perdido Es Es Minecraft Y ¿Qué es este? Ay, ¿cómo se llama? El Fortnite Ah, sí Fortnite Sí Sí me enviace bastante Y curiosamente Ahorita ya todos Están jugando También Pokémon Entonces Ustedes no son fans De verdad Sí, pues ahorita Como Es cuando el nuevo juego Ay, güey Ahí lava Ah, su madre Hay un chingo De lava aquí Ok Ajá Entra más animales Ah, uy Un oso Con Ay Ok Tenemos hierro Aquí hierro Ah, nos cobre Ah, pero hay carbón Perdóname Me estoy acostumbrando A estas texturas Sí Que no identifico bien Pero creo que esto es carbón Sí es carbón Sí es carbón Ajá Me atacan Oh, no, 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 no ¿Qué, qué, qué? Me dejó un corazón Me dejó un corazón ¿Dónde? Corre, 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 güey Digo, no te puedo revivir, güey Así que nada más Para guardar tus cosas Sí, porque tengo el mapa Ah, ya te vi A ver, ¿sé? Sí Estás del lado izquierdo Ah, estoy a mi derecha Aquí Estás abajo, mijo Estás ahí Güey, tenemos que buscar un lugar Por lo menos abierto Para ocultarnos Mira, ahí veo Una Aldea ¿Dónde? Podemos arriesgarnos ¿Dónde? Ok Vamos a para allá Ajá Eh, podremos arriesgarnos A ir O construimos aquí Una casita provisional Podemos arriesgarnos Creo que Sí No, no, creo que no Hay esqueletos Este No tienes lana, ¿verdad, güey? Tengo dos de lana No, sí me dio Tengo dos de lana Vientos Creo que con eso ya se hace, ¿no? Sí, creo que sí Eh O no Ah, nos falta la mesa de crafteo ¿Dónde estás? Pero traes madera, ¿no? Sí, 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 sí Déjame Ah, si me puedes regalar tantita madera Nada más para hacer Ah, sí, perdón Sí, 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 sí Tienes razón Te doy la mitad Te doy veintisiete Toma Ah Ya con eso Este Barcas Tenemos que hacerlas normales, ¿no? Ajá, creo que sí Tablones Y Yo tengo tablones ¿Por qué no puedo hacer barcas? Eh Cama blanca Necesito tres ¿Tres? Ajá Y tengo dos Y tenemos dos cada uno Ay, de la Ching Tenemos Tres zombies atrás O no sé qué sean Pero nos están viendo, güey Si no los vemos No pasa nada Tenemos tres Sí, son esqueletos Y en frente hay otros dos ¿Y vienen? No, no vienen No, no son zombies Mira Mira, este, toma A ver ¿Dónde está? Está en una espada de madera, güey De eso a nada Sí Este Ahí viene un arquero ¿Dónde? Enfrentito Me morí ¿Dónde está? Ah, ya lo vi Revivir Pues Que los dioses te acompañen Ah, ya te vi Ah, no ¿Dónde estás? Pues a mí no me atacó Ay Ahora sí Corre 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 Te parece si corremos A la aldea No sé para dónde Se metió Ok Hola ¿Qué es eso? Ah, es un Me estoy curando Me estoy curando, güey ¿Por qué? ¿Dónde estás tú? Voy Justito en la playa En donde está el hielo En donde prácticamente morí Este Pero Estoy viendo un arquero Con armadura Sí Yo estoy oculto Detrás de un árbol, güey Ok A ver, creo que ya se fueron Creo que estoy muy lejos Y no me ven Por eso no me atacan Ya te vi Estás ahí, ¿no? ¿Dónde estás ahí? Sí, estoy saltando Ah, no, es un creeper 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 Yo dije que era el de allá Pero creo que es un creeper, güey No Ok, vente acá, vente acá Ah, ya te vi, ya te vi Sí, está aquí, güey Está aquí, está aquí ¿O es un enano? ¿O qué es eso? No, ya estoy al ladito de ti, atrás Ok No, sí, a ti ya te vi Pero decía con lo que te confundí Ah, no sé Pero vamos al sentido contrario Por la aldea Creo que ahí va a ser Sí, güey Pero nos hace falta este La balsa, ¿no? No, es hielo Ah, es hielo Sí Ah, vámonos, vámonos Ah, espérate ¿No tienes espada o sí? No Pero Corramos, 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 corramos Enten, enten, enten A ver, aquí está ¿Dónde estás? Ahí está, la villa, la villa, güey Tres Vámonos Ay, cabrón ¿Dónde estás? Ah, no Me norté Ya Mira, como soy pobre sí me voy a llevar la mesa, güey Sí, sí, sí Ah, ah Cuidado Ya me pegaron Ya me pegaron, vámonos, vámonos, vámonos Se queda la mesa, se queda la mesa Bueno Corre, 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 corre Sí, allí en la aldea hay más ¿Es hielo, seguro? Sí, es hielo De todos modos, pues podemos nadar Tienes arquero al lado, tienes arquero Ok, gracias Sí, ya lo vi Y... No me hace nada Chin, ya no puedo correr Ya me dio Ah 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 Ay, ya me dio otra vez No, no, no Me niego a morir A la madre, son más Ya vi la aldea, ya vi la aldea Sí Ah, ah Según yo estoy corriendo y voy bien lento Sí, es que creo que tienes como tres muslitos de hambre, ¿no? Ah, tengo cinco Ah 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 Llegando ahí, debe de haber camas Sí Yo voy más lento todavía porque tengo tres muslitos Pero... Amigo, tienes como cuatro zombies, tienes The Walking Dead atrás, güey No, me digas eso Tú llega a refugiarte, tú llega a refugiarte Sí, güey, a ver Ah Aquí cama Ah Para cerrar Sí Yo estoy dormiendo No, no podemos dormir porque están los monstruos afuera No, yo estoy durmiendo, güey, pero necesitamos que tú también, güey Sí Búscate otra cama Uy, a ver Cierra la puerta, por favor Sí, sí, ya la cerré, ya la cerré, ya la cerré Ah, genial, creo que encontré una Ah, no No sé qué sea eso Voy a ver tu stream para ver cómo estás, qué estás haciendo, güey Huyendo por mi vida Entra una casa, güey, nada más Ya, pues acaba de entrar una, pero... Esa, esa, esa chiquita, la de la derecha, la de la derecha Izquierda, derecha Derecha, derecha Bueno, ya hiciste lo que quería Ah, no, es que igual estamos viendo el lag Ah, sí Cualquier casita chiquita, güey En las chiquitas debe de haber Es que ahorita entré una y no había A ver Hola, madre, tiene dos esta Ah Lo siento, amiguito Quítalo, eso, eso Es una señora, güey Le pegaste Es un niño ¿Era un niño? Era un niño, pues yo lo vi muy chiquito Hay que saquear, hay que saquear Ah, sí, ya Por fin puedo respirar Lechos, mira Las papas nos van a venir chidísimo Y se están quemando Las papas Ay, Dios, eso es un minotauro ¿Dónde? Aquí, pero creo que es bueno No me está haciendo nada Pasa de lado Hay un golem, vi que hay un golem, pero... Ah, igual y tenemos texturas diferentes ¿Es calabaza? Ah, creo que sí Sí, es calabaza Y se queda este vato de ¿Qué pedo con mi comida? ¿Qué le están haciendo? Pues mira, lo cago con tu comida Quítate Estoy dejando la comida Yo bien tranquilo Interactuando con el gallano ¿Tienes otra traza? Ah, sí A ver qué más hay aquí Aquí hay un cofre Mira, hierro Hierro y casquito Armadura y espadas de hierro Mira, yo tengo ya armadura, amigo Y un buen de hierro Y me da esmeralda Y la esmeralda me da pan Está padre Aquí sí hay buenas cositas Sí Por si acaso me voy a llevar una cama Me voy a llevar la mesa de crafteo De aquí Bueno Ya tengo pan De algo me servirá Cómete el pan, cómete el pan, cómete el pan Mira, aquí hay más calabazas Bien, todos Ah, estas son las que viste Ajá ¿Tú encontraste más? No, son estas las que también vi Y ya eran las donde tú ya estabas Alón Ah, creo que ya entramos a todas las casas Nada más me aseguro ¿Qué es esto? Una casa de pura puerta Ahí No hay cofrecito No hay cofrecito A ver, voy a las de enfrente Uy, lo siento, lo siento, lo siento ¿Qué pasó? No sé, encontré a dos tipos en una sola casa Pachín, no, te digo que son bien puercos Sí Yo las hago cerca Dice aquí que hacen cerca las casas de las aldeas Pues sí, pero mira, ya luteamos esto Que es lo importante Ya asaltamos este pueblo Sí, ya no es necesario como que quedarse aquí a vivir, ¿no? Al menos, creo que el único que me interesó Mira, aquí hay lobos Si tuviéramos huesos Ah, sí, podremos domesticarlos Sí Que fíjate, ahorita que decías esto Este Ahorita acabo de comprar un Se supone que es un mundo Con, y no sé qué otra cosa De una isla que es como Si fueran náufragos De un avionazo Y cae en una isla Ah, pero ahí Como la de perdidos Como Lost Ajá Yo supongo que una vaina así Así va Y estaría chido así como hacer ahí Una serie o algo, ¿no? Ah, jalo, 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 jalo Oye, güey, esto es este Hasta que hay obsidiana, güey No mames Uy, pero de aquí que nos volamos la obsidiana Mira Y una Coraza de oro Encantada, güey Oh, no Tú estás encontrando las cosas chidas Yo nada más encontré carbón Pero mira Obsidianita Que había Sí Ah, güey Y esto es esta Tierra de Lend De Lend Ah, es la madre Ok, ¿te quemaste? No, no, no Pero, ¿dónde estás? Eh... Justo En la campana Del Pueblo Ok, a ver Ahorita, güey Ahí, ahí Me caí Oye, te vi Ahora, mira Tú me ves Ve enfrente Ve al frente Ahí Ah, creo que Ya te vi Ah, mira Acá, acá, acá Sí, sí Estoy más bien, más bien Ahora Bueno, ahora a la izquierda A la izquierda Aquí estoy A la izquierda Ah, ya te vi Mira Hola, sí, cierto Y en ese cofrecito Tenía esta armadura Bien bonita No, mames Es hasta encantada Encantada Mira, pero mira Pero mira Ahí, ahí Ajá Mira, para qué ver Que soy bueno, güey Uy Regalitos Ah, genial Para que hagas tu armadura A ver Catorce de hierro Va Oye, es algo Sí, sí, sí Muchas gracias Mira un cofre Pues es donde lo saqué Te digo Ah, yo pensé que era O te lo habías llevado O algo así No, primero me quiere llevar Esta Digo, no sé No va a servir de mucho Esta Tierra Sí, no Solo cuando vayamos Al Este ¿Para dónde le damos? ¿Tienes el mapa? ¿Recuperaste el mapa? Sí Mira, te lo doy Tú eres más responsable A ver ¿Tienes cama en la mano? Por si acaso Cuando ya se ve Ya está oscureciendo Sí ¿Sí? Sí, sí, sí Ah, ok Mira, ya está oscureciendo Vámonos a dormir Donde hay gente Y luego ya Ya nos vamos a la aventura Mira, aquí está Me late Mira, yo me voy a mantener En esta casa Y buenas noches Chale Cállese Cállese Mira, lo voy a matar a usted Hola, hasta acá suena como Ay Cuando fui testigo de algo horrible Ya me dormí Ya yo también Pues es que no se quería bajar de la cama En la cama no se brinca ¿Tienes comida? Eh, sí Para que te alimenten Porque no vi hornos, güey Yo quería calentar estas papas Pero no Ah, yo vi No No, 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 no vi No, yo no Pero No Pero tienes piedra, ¿no? No Tenía, la solté Ah, LOL Es que tenía que guardar la locura Y todo Bueno, yo tengo La mesa de crafteo Si encontramos piedra Podemos hacer un horno Yo tengo carbón Órale Va Vámonos Yo te sigo Ah, mira Encontré algo Ay Me caí No sé Es como una estructura Verde, azul ¿O santuario? Ah, no Ajá No sé qué sea No sé qué sean Sí parece Pero Son Parece como ruinas de hielo Ajá A ver, vamos a ver Qué nos podemos robar Ah, creo que nada más son Son bloques de hielo Ajá A ver Sí, nada más es hielo Sí, olvídalo Se cancela Uy, una Ah, no son, no son No, no Hace rato Ajá Recuerdos de Vietnam No, 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 no Bueno, aquí hay más para papel Por si acaso agarro Y me pongo Es que sí debimos de De hacer el hornito para Sí Para coser la papa Bueno Ahorita a ver si seguimos más adelante Más adelante o a dónde Eh, a ver Mapa Ilumínanos Hala Recorremos Para Allá Eh Para cómo quitaba esto Ahí está Para allá ¿Para dónde? Para la izquierda Ajá Pues mira Si logramos encontrar una aldea O un lugar bien para escondernos Antes de que llegue la noche Ah Que bueno, ya Por lo menos Mira Ya tenemos camas Ya tenemos armaduras Ya tenemos armamentos O sea, creo que ya Va a ser Güey, te faltó hacerte Pantalones, güey Sí, no me alcanzó ¿Todo el hierro? Sí Ah, no era mucho, ¿verdad? No Ah, es que creo que también Te hiciste espada, ¿no? No, me hice el casco Y el peto La playera No sé cómo se llama Güey, güey Pero ya con eso Tengo cuatro escuditos Ay, si tú Los zombies te la pelan Sí Los esqueletos son unos pendejos Ajá A ver Que pero no sea un oso Porque Ah, sí, chemos Es un zarpazo Ahí sí Sí, no Me bajó como media vida De un golpe Madre Bajo en el oso, ¿eh? Sí, ya lo vi Ya lo vi Ya lo vi O sea, bueno Hace rato me atacó Porque yo le pegué Pensando que sí lo podía derrotar Evidentemente no pude Te iba a dar una nalgada Pero no tengo toda la comida No Es que sí lo iba a hacer Pero dije, no Me falta un muslet Y si me alcanza Sí No Ah, muy bien Encontré Este carbón ¿Dónde? Aquí Ah, allá arriba Arriba, arriba ¿Tú qué tienes? El pico ¿Tú no tienes pico? No ¿No te apareció a ti Un cofrecito Cuando apareciste? Eh... Sí, pero morí ¿Te acuerdas? Ah, o sea Perdiste todo Sí O sea Varias cosas De las que sobrevivieron Las agarraste tú Que me imagino Fue el mapa Que fue la espada Ajá Ah, y la espada Ajá Oye, una gallina ¿Qué es eso? ¿Le gusta el clima aquí? Mira, aquí hasta está chido Que pongamos base No sé tú Mira, yo aquí Yo lo veo bastante bien Mira, hierro Mira, mira Redstone O es cobre No sé Una pregunta no sé Cobre Es cobre Ah, genial Mira, yo, mira Esto es una señal Yo creo que aquí es un buen lugar Que nos sentemos aquí Va Ajá, mira Saca la mesa de craspteo Y nos vemos nuestra casa Primero de madera Y ahí vemos qué pedo A ver, va a quedar ahí ¡Gracias!